Salida al primer caballo de la prueba de 4 años. Recordamos que el tiempo óptimo es de 3 minutos. Toda la salida es el dorsal 401. Ya está el dorsal 401 en pista. Es Víctor Romano y monta Rapito UV. Debe estar 5 minutos antes para hacer un breve calentamiento. Víctor Romano y monta Rapito UV. Víctor Romano y monta Rapito UV. Víctor Romano y monta Rapito UV. Está en pista, el caballo Lozana, el caballo número 5 y como consecuencia del salto ha tenido una calidad. ¡Suscríbete al canal!